...de prevención del dolor de espalda en los escolares. Un trabajo de educación postural realizado en varios colegios de la Comunidad de Madrid cuyo protagonista es este simpático marciano de nombre imposible que está en la pantalla y que ha descubierto la mala vida que llevaba a los terrícolas. El intenso proyecto que cumple este curso en su tercera edición y cuya finalidad es promover una campaña preventiva entre los niños para la acción de hábitos saludables que puedan erradicar problemas de salud en la etapa adolescente y en consecuencia tener una etapa adulta mucho más alta. Así se lograrán dos temas importantes en cualquier país moderno. Educación desde abajo para tener una sociedad sana y fuerte. Porque es en la infancia cuando se pueden corregir defectos e inculcar buenos hábitos que empiezan en la vida familiar y en el colegio. Este trabajo llevado a cabo por la sección profesora de fisioterapia de la empresa ha merecido reconocimiento del curador en la categoría de prevención. Recoge el premio Don Carlos Valiente, que es el decano del colegio sobre los dos de Madrid y entrega el premio al doctor Roberto de Calder. Como no, tenía que ser todos los de Madrid. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Agradecer en primer lugar al jurado presidido por el doctor Manuel Marín que nos haya otorgado este premio. Premio que para mí es un honor recibir en nombre de los 7.200 fisioterapeutas colegiados en nuestra comunidad. Asimismo, también quiero felicitar a la Fundación Pilates por desarrollar un trabajo tan importante como es el campo de la prevención y de la educación para la salud. Al campo este, que desde el colegio, profesional de fisioterapeutas de la comunidad de Madrid, nos hemos tomado muy en serio. Muy en serio porque creemos muy importante que a través de la educación y de la prevención en un futuro no vamos a tener que curar. Este es el tercer año consecutivo en el que desarrollaremos este programa en nuestra comunidad. Ya hemos llegado a 11.000 escolares, a sus padres y a sus profesores. Y esperamos seguir llegando a muchos más. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la comunidad de Madrid apuesta por la educación para la salud. Y apuesta por la promoción de esa salud a través de los medios que tenemos. Quiero realzar el trabajo del personal administrativo de este colegio. Y en especial me gustaría señalar el trabajo de nuestro secretario general que nos acompaña, don José Santos, que es el padre de esta criatura que veis ahí tan mona. Y que gracias al esfuerzo personal que él ha puesto en este empeño, hemos podido llevar esta campaña adelante. Queremos seguir apostando a pesar del esfuerzo que supone el colegio en medios humanos y económicos, queremos seguir apostando por ello porque queremos llegar hasta más niños y a más actividades como son las artes escénicas y el deporte infantil. Como representante de la fisioterapia madrileña, es para mí un honor recibir este premio y vamos a seguir trabajando en este campo. En nombre de la fisioterapia y de sus profesionales, muchas gracias por vuestra distinción. Aplausos 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 Gracias.